Hola Steelers, si es Talbais, antes de empezar el vídeo quiero deciros que esto es un vídeo informativo, ¿vale? En el que os voy a dar mi opinión, ¿vale? No es una recomendación de inversión, ¿vale? Que cada persona haga lo que quiera con su dinero, si queréis invertir, perfecto Y si no queréis invertir, pues también perfecto Una vez dicho esto, empecemos Antes de empezar el vídeo no olvidéis dar al botón de suscribirse Activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos Y ya sabéis que soy DJ, hago ocasiones de electrónicas Y que si os gusta la música electrónica os dejo aquí mi cuenta de Spotify Aquí abajo en la descripción para que me sigáis Ya que me llamo a Talbais como aquí en Youtube Bueno, hoy, en el día en el que grabo este vídeo Shiba Inu ha llegado por fin a la increíble cifra de un millón de holders Increíble Steelers La verdad es que estoy muy sorprendido Shiba Inu ha bajado a 0.38 Pero sinceramente lo que importa son el número de holders Ya sabéis que actualmente, hoy, el día en el que grabo este vídeo Está habiendo una gran bajada de todas las criptomonedas Pero todo está siendo, pues ya sabéis, por todo lo que está pasando en el mundo Que se ha encontrado una nueva variante Pues dicen que la bajada es por eso, por la nueva variante que ha habido Y sinceramente pues la gente tiene miedo de perder su dinero y por eso lo retira Cuando yo no lo entiendo, cuando si, cuando retiras tu dinero es cuando realmente pierdes Cuando vendes, en pérdidas es cuando realmente pierdes Y yo tengo una cosa clara, Steelers Prefiero sinceramente tener pérdidas de mis inversiones que vender en pérdidas ¿Por qué? Porque si viendo en pérdidas pierdo mi dinero Y si pierdo en inversiones Sinceramente ahora mismo puede que esté perdiendo Pero en el futuro puede que esté ganando ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo Yo por ejemplo En Solana Yo compré Cuando estaba súper alto, ¿vale? Bajó mucho Bajó a... O sea, yo compré Solana en 185 Y luego bajó a 133 ¿Vale? Y luego subió a 255 Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta Porque ahora mismo puede que estés en pérdidas Pero luego vas a estar en ganancias Entonces Steelers Yo, personalmente Sinceramente nunca vendería en pérdidas O sea, es lo peor, creo yo, que puedo hacer En ese lugar O sea, nunca voy a vender en pérdidas Si yo realmente estoy aquí en las criptomonedas Es para ganar dinero No para vender en pérdidas Steelers Sinceramente Yo no me voy a asustar Y ya sabéis Hay que invertir el dinero Que estés dispuesto a perder, ¿vale? No inviertas todo tu dinero Porque conozco seguidores Que han metido todo su dinero Y sinceramente Yo creo que no les va a ir bien Porque sinceramente Si metes todo tu dinero ahí Si un día de estos baja mucho Pues muchos de ellos Se van a asustar Y van a terminar sacándolo Entonces yo Personalmente No lo terminaría sacando Ya sabéis que esto no es una recomendación de inversión Es simplemente lo que yo haría ¿Vale? Así que bueno Steelers Ponedme en los comentarios ¿Qué opináis? Y ya sabéis A Itama Ya ha llegado A los 258.000 holders Ya lo hemos superado Y la verdad es que La verdad es que la cosa pinta bastante bien Steelers Y más aún con los proyectos Que van a sacar Así que ya sabéis Ponedme en los comentarios ¿Qué opináis? Y ya sabéis Soy Estalbáis No olvidéis darle al botón de suscribirse Activar la campanita Para no perder los mismos próximos vídeos Y seguirme en mi cuenta De Telegram Que la tenéis aquí abajo En la descripción Para estar informados Del mundillo de las criptomonedas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!